El monumental despiste, El País. Todos los días llegan al WhatsApp las aberrantes predicciones electorales de familiares, periodistas, fontaneros de partido y demás expertos demoscópicos. El colectivo de los yo ya lo dije, coloquialmente conocidos como, yoyas, no saben aún lo bien que se les ha puesto el nombre. La vida es mucho más fácil de entender si cada vez que se llena el bolsillo se vacía el corazón, o viceversa. Ese es mi monumental despiste, y tengo para mí, lo noto en la carnicería, siento la incertidumbre de la gente, que es el despiste de los demás. Este despiste, provocado por la gigantesca movilización de la extrema derecha, nos obliga a procesar datos mediante percepciones, algo en lo que Vox se lleva el gato al agua porque lidera las emociones extremas. ¿Por qué, si tan normalizada está la mentira en los políticos y los medios de comunicación, va a tener que decirle la verdad un señor a un encuestador que no conoce? ¿Por qué?